Inicio al seminario de Cibiofi, bienvenidos a todos a este espacio. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Carlos Eduardo Coy. Él es estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad del Valle y tesista del Grupo de Investigación Bionanoelectrónica y del Grupo de Investigación Cuántique, que está inscrito al Cibiofi. Entonces, Carlos Coy eligió la rama de la computación cuántica porque la considera un desafío y se ha dado cuenta que es complejo de entender y su meta futuro es poder compartir todo lo aprendido con la siguiente generación de estudiantes colombianos. Entonces, damos la bienvenida a Carlos Coy. Carlos, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en los seminarios de Cibiofi. Este seminario se está transmitiendo en YouTube a las personas que no nos siguen todavía en el canal. Los invitamos a que nos sigan por el canal del Centro de Investigación en Bioinformática y Fotónica y en el transcurso o al final de la charla se compartirá por el chat del listado de asistencia para que por favor nos ayuden a diligenciar el registro para esta actividad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Caterina, por esa presentación. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Y también les voy a presentar lo que significa un conjunto universal de estas compuertas. Luego les voy a mostrar los resultados de un montaje preliminar que se utilizó, que se implementó en el laboratorio de óptica de información cuántica con estado de polarización de fotones. Luego la propuesta experimental para implementar un conjunto universal de compuertas cuánticas en ese laboratorio. Después la implementación de circuitos cuánticos utilizando el servicio de Quantum Cloud Service de IBM. Y por último las conclusiones. Entonces en la introducción. La computación cuántica es una rama que se inició como más o menos a inicios de los 90 y busca solucionar el problema de la miniaturización. O sea, a futuro con la ley de Moore se prevén problemas en la escala nanométrica. O sea, que hay un límite, sí, para densidad de transistores en un chip. Entonces a raíz de esto han nacido varios paradigmas de computación. Entre ellos este que es la computación cuántica. También a nivel local. O sea, aquí en la Universidad del Valle ya se han realizado trabajos antes en esta área. Específicamente también en el laboratorio ya se han generado compuertas de un qubit y se han registrado resultados muy buenos. Y en el área de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica también trabajos enfocados en implementar estos modelos matemáticos cuánticos en FPGAs. Entonces, ¿cómo resultó este trabajo? Pues yo la verdad estaba buscando trabajos de grados y esta área me interesaba desde antes. Se me presentó la oportunidad con el profesor Jaime Velasco de implementar circuitos en los computadores cuánticos de IBM. Pero la cosa no paró allí, ¿sí? Debido a uno de los paros, pues este tiempo se extendió. Y tuve la oportunidad de contactarme con el profesor John Henry Reina del centro del CBIOPI. Y también me propuso que si yo quería anexar a mi tesis, como la tesis tenía el enfoque inicial de hacer una exploración de herramientas cuánticas, el profesor John Henry me dio la oportunidad de trabajar también en el laboratorio con estados de polarización de fotones. Entonces, el objetivo general de esta tesis surgió al combinar estas dos temáticas. Y se refiere pues a implementar circuitos cuánticos en computadores cuánticos de acceso público y especificar una implementación experimental de compuertas cuánticas en un sistema de fotones. Yo quiero aclararles una cosita y es que este no era el objetivo general inicial de mi trabajo. El objetivo inicial era implementar también un conjunto universal de compuertas cuánticas en el laboratorio. Pero, lastimosamente, se nos atravesó una pandemia, se restringió la entrada a la Universidad del Valle y pues hubo que hacer un cambio de objetivos al final. Entonces, lo que iba a hacer la implementación quedó simplemente en una propuesta experimental. Los objetivos específicos inicialmente fue documentar los conceptos teóricos básicos requeridos para la ejecución de un conjunto universal de compuertas cuánticas. Esto para empaparme de todo el conocimiento que necesitaba para lo siguiente. Luego, especificar el proceso experimental para la implementación de compuertas cuánticas de 1 y 2 qubits usando estados de polarización de fotones como qubits en el laboratorio de óptica de información cuántica en Cibiofit. Entonces, en la Universidad del Valle, edificio 320. Luego, ejecutar circuitos cuánticos en un espacio de estados accesibles inferior a 10 qubits en los computadores cuánticos de IBM disponibles en la nube. Y por último, especificar un método para simular y ejecutar compuertas, circuitos y algoritmos cuánticos utilizando las dos tecnologías anteriormente mencionadas. Continuamos. Aquí en la introducción les quiero mostrar también las topologías que tiene IBM. Entonces, esta topología es para el computador Melbourne. Ahí en total, la última vez que revisé habían disponibles 11, 11 en vigencia, los otros estaban en mantenimiento. Y tenemos, entonces, en estos diagramas se tiene lo que sería el número de qubits, que en este caso son 15 qubits, ¿sí? Y la forma en la que se relacionan estos. Por ejemplo, el qubit 0 con el qubit 1 se relaciona directamente y así el qubit 0 con el 14. ¿Qué representa el círculo del color? Representa la cantidad de error o la tasa de error que tiene al implementar la compuerta U2, que es una de las compuertas básicas que utilizan estos computadores. Y el color de las flechitas, de los enlaces, sí también representa el error de implementación de la CENOT. Entonces, cada computador tiene parámetros diferentes y les quiero aclarar que estos parámetros se actualizan frecuentemente. A veces casi que diariamente los cambian, o sea que... Un momento, por favor. Ya. Se cambian casi que diariamente en algunas ocasiones, hasta se demoran menos de un día en cambiar. Entonces, pues esto hay que tenerlo en cuenta cuando se vaya a implementar algo en estos computadores. Más adelante les mostraré por qué. También tenemos en los computadores que yo utilicé para mi trabajo, que fueron los que estuvieron en línea mientras yo estaba haciendo la ejecución de este. Fue Armung, Yorktown, Valencia, Vigo, Orens, Essex, Burlington, London, Santiago y Melbourne. Donde estos computadores tienen un parámetro que se llama volumen cuántico. Y hace alusión a la robustez de estos equipos frente a problemas avanzados, o sea, problemas cuánticos de gran envergadura de qubits. Entonces, vemos que el computador con mayor volumen cuántico es el IBM Q Santiago con 32 de volumen cuántico. Esto significa que se espera que sea el computador que mejor se desempeñe en los problemas más grandes o de mayor complejidad. A diferencia, pues, de los otros, porque lastimosamente el computador con más qubits no es el de mayor volumen cuántico. Al contrario, es el que mayor fuente de errores presenta. Entonces, pues, básicamente este trabajo estuvo limitado a 5 qubits. O sea, pasar de allí no fue factible. También les quiero presentar la fidelidad cuántica que es la introducción, que es la medida con la que yo evalué los estados resultantes de mis implementaciones en IBM. Este viene dado por el cuadrado de la traza del producto de estas dos matrices de densidad, que son básicamente los dos estados cuánticos, el que se obtiene, y el esperado. Entonces, lo que se hace es hacer este operador, que es el producto exterior, y obtener dos matrices de densidad y operarlas de esta forma y obtener como la similitud entre los estados. Entonces, esta es la métrica que yo utilicé para evaluar eso en mi trabajo de grado. Entonces, pasemos al apartado de estados cuánticos. Entonces, un estado cuántico es una representación... Bueno, aquí tenemos la esfera de Bloch, y sobre esta esfera se representa el estado cuántico, sí, con tres ángulos, o dos parámetros de ángulo, sí. Y se viene dado por una combinación lineal de los estados básicos 0 y 1, que se encuentran en los extremos del eje Z. Entonces, cuando estos estados en Z son los estados medibles. Es decir, yo al destruir el estado cuántico, con una medición, siempre voy a obtener o 0 o 1. Si el vector se mueve en cualquier otro espacio, pues, dentro de la esfera, siempre que yo lo mida va a colapsar, o a 0 o a 1. Entonces, esa combinación lineal de estados viene dada por la ecuación que se ve en la parte de abajo a la izquierda. Y, pues, básicamente eso es un estado cuántico, es una combinación lineal de dos estados. A diferencia de la computación clásica, esta contiene, pues, infinitos estados posibles, no solamente 0 y 1. Luego, les quiero mostrar también qué es un estado de superposición. Sí, esto básicamente va enfocado a las personas del seminario que no tengan mucha familiaridad con esto. Un estado de superposición se refiere a cualquier estado o cualquier vector de estado que esté por fuera de los estados base, o sea, que esté por fuera de 0 y de 1. En este caso, les vengo a mostrar dos que son, pues, de los más utilizados, que es el estado más y el estado menos, que se ubican en el eje positivo X y en el eje negativo X, y son equiprobables. Es decir, en el momento en el que alguien haga una medición de este qubit en este estado, hay 50% de probabilidad de que colapse el estado 0 y 50% de probabilidad de que colapse el estado 1. Bueno, esto se puede, o esto, esta, pues, regla de probabilidad se llama regla de Bohr, ¿sí? Y es cuando las amplitudes del estado, ¿sí? Se elevan al cuadrado, tienen que dar 1. O sea, si yo elevo alfa 0 y alfa 1 al cuadrado y lo sumo, tienen que dar 1. ¿Esto por qué? Porque cualquier combinación lineal de estados tiene que, o sea, cumple esta regla de probabilidad. O sea, no me acuerdo qué les iba a decir, pero, pues, el caso es que siempre, pues, hay una probabilidad de que caiga en 0 y una probabilidad de que caiga en 1 cuando se mide. ¿Cómo se tratan los estados cuánticos de más de un qubit? Simplemente agregando los estados en el ket. O sea, por ejemplo, para dos qubits es 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y así sucesivamente se van a utilizar 3, 4, 5 y 6 qubits para representar los estados. Obviamente todos con amplitudes alfa 0, alfa 1, alfa 2, hasta alfa n. Y esas amplitudes siempre cumplen con la misma regla de probabilidad. O sea, siempre hay una probabilidad de que todos los qubits colapsen a uno de sus estados básicos cuando se mide. Luego, quiero presentarles también dos líneas de los estados cuánticos. Uno es un estado separable que representa básicamente un estado que es posible, que tiene la posibilidad de ser representado en el producto tensorial de dos qubits independientes. Es decir que, o sea, si se toman dos qubits en un estado y se utiliza el producto tensorial, se puede obtener este estado. Sin embargo, aquí entra el concepto de entrelazamiento cuántico, que es cuando un estado no cumple esa regla. Es decir, que no puede ser representado por el producto de dos estados individuales. En este caso tenemos como ejemplo el estado equiprobable 0, 0 y 1, 1, que es un estado simple de entrelazamiento cuántico. Y vemos que, por ejemplo, aquí está la demostración, que si yo tomo el estado alfa 0, 0 más alfa 1, 1 y lo multiplico por el beta 0 más beta 1, que esto sería el estado de dos qubits independientes, pues voy a obtener esta relación de acá abajo, que es alfa 0, beta 0 por 0, 0, alfa 0, beta 1 por 0, 1 y así sucesivamente. Donde, donde si yo quiero obtener el estado que tengo arriba, o sea, el 1 sobre raíz de 2 en 0, 0 y el 1 sobre raíz de 2 en 1, 1, significa que los dos estados intermedios, o sea, la multiplicación de alfa 0 por beta 1 y alfa 1 por beta 0 tienen que ser iguales a 0. Sin embargo, ¿sí? Como alfa 0 y beta 0, o alguno de ellos tiene que ser igual a 0, ¿sí? Esto implicaría que tanto 0, 0 como 1, 1 se vuelvan también 0, o sea, que prácticamente no tendría estado. Entonces a esto me refiero yo con que no se puede representar un estado entrelazado como el producto de dos estados individuales. Luego les voy a mostrar las comportas cuánticas, ¿sí? Estos son básicamente operadores que van sobre el estado cuántico. Les mostré anteriormente que era alfa 0 y alfa 1 y se denotan de esta forma. O sea, se pone el operador por el estado y el operador es siempre una matriz que se multiplica por el vector y me da un vector de estado totalmente nuevo. En este caso, pues, 0, 0 y 0, 1 me construyen junto con alfa 0 y alfa 1 el primer elemento que acompañaría al KET 0, y así también el que acompañaría al KET 1. Esta forma de representar compuertas cuánticas, que son matrices unitarias, abre el campo para que las matrices sean prácticamente infinitas, y además, como toda matriz unitaria tiene una matriz inversa, es posible revertir los efectos de las compuertas en la computación cuántica, cosa que es imposible en la computación clásica, porque, por ejemplo, una AND que le entra un 1 y un 1, usted ve, un 1 y un 0, usted obtiene la salida un 0. Sin embargo, usted, a partir de ese 0 de salida, no puede regresar y saber qué estados tenía entrada. Aquí en la computación cuántica eso sí es posible. Bueno, vamos con las compuertas cuánticas de un qubit. Arrancamos con la compuerta X, que es la compuerta que intercambia las amplitudes, o esta sería conocida también como la compuerta NOT. ¿Por qué? Porque si se toma desde los estados básicos, simplemente invierte el estado básico, o sea, de 0 lo manda a 1, esto es equivalente a una NOT en la clásica, pero su efecto sobre el estado, sobre un estado arbitrario alfa 0 o alfa 1, es simplemente intercambiar las amplitudes. Entonces, a partir de aquí, yo realicé la implementación en los computadores cuánticos de IBM, en todos, porque con un solo qubit también puedo utilizar el ARMONC, y obtuve estos parámetros de fidelidad. Estas calibraciones se refieren al número de, les valga la redundancia, calibraciones en las que pude repetir el experimento. Es decir, recuerdan que al inicio les estaba mostrando una arquitectura de IBM y les dije que los parámetros de error cambian frecuentemente. Entonces, estos son la cantidad de parámetros que yo pude, en los que yo pude hacer esta implementación. Vemos que son diferentes para cada computador, porque cada computador, pues ustedes saben que esto es un servicio en la nube y depende de las solicitudes que tenga. Entonces, vemos que, sobre todo Santiago, que es el que mayor volumen cuántico tenía, fue en el que menos repeticiones pude hacer, y también es en el que se obtuvo mayor fidelidad. Y esto es acorde con el volumen cuántico. Sin embargo, vemos que es muy buena la ejecución y todas las fidelidades están por encima del 90%. Luego, la compuerta Z corresponde al cambio de signo de la amplitud que acompaña al KET1. Aquí hay un pequeño ejemplo con el estado más. Vemos que si se aplica una compuerta Z sobre el estado más, se va directamente al estado menos. Y el resultado de implementación en los computadores cuánticos fue también mayor, en este caso mayor al 95%, y se destacó nuevamente Santiago con el volumen cuántico 32% y dos computadores con volumen cuántico 16%. Son los que mayor resultado presentaron por encima del 99%, o sea que son una muy buena alternativa para hacer este tipo de implementación y finales de la compuerta. Luego viene la compuerta Jadamart. Esta es una compuerta que simplemente lleva el estado, lleva pues de uno de los estados a una superposición equiprobable. Por ejemplo, si tomamos el estado como el KET0 de alfa 0, vemos que lo lleva a una superposición, ¿sí? de ambos, igual para el estado negativo. Entonces, por ejemplo, acá el 0 lo lleva a una superposición entre 0 y 1 equiprobable. Entonces, este es el efecto de la Jadamart. Y también, al implementar en IBM, la Jadamart sí se destaca en todos los computadores por encima del 99% y específicamente aquí en nuestro experimento se destacó en Armung. Aquí les aclaro que Armung tiene una funcionalidad de OpenPulse que permite programar las compuertas como pulsos, pulsos de microondas, yo no me acuerdo muy bien del tecnicismo, pero bueno, por medio de pulsos, y esto le permite pues al usuario hacer mediciones del fío del superconductor. Esto ya es como más enfocado en el campo de la física que la computación. Luego, la compuerta Y, ¿sí? Que tiene básicamente, bueno, invierte las amplitudes a que hay un componente complejo al estado. Vemos que si se toma desde alfa cero, lo que hace, pues, si se toma del estado arbitrario alfa cero con cero y alfa 1, 1, lo que hace es agregar el componente imaginario de fase, ¿sí? Y invertir las amplitudes. Entonces, en los computadores cuánticos de IBM yo realicé esta implementación y el único que se quedó, pues, corto con esto fue Vigo, ¿sí? Es un computador con volumen cuántico 8, se quedó corto con esta implementación. Nuevamente se destaca Santiago en esta implementación con el volumen cuántico de 32, con una fidelidad del 97% que es bastante buena. Luego, la compuerta del phase shift, esto es desplazamiento de fase, y lo que hace es eso, precisamente agrega desplazamientos de fase al estado de un qubit, simplemente a la amplitud que acompaña el KET 1 le agrega un giro en la fase con el ángulo pi. Entonces, aquí dos casos particulares, y muestro estos dos casos particulares porque se utilizan mucho, y es el de la compuerta S, que es básicamente la compuerta de fase con pi medios, y la compuerta T, que es la compuerta de fase con pi cuartos. Esta compuerta de fase también se conoce como U1, o sea, es la misma compuerta, con dos diferentes nombres, pero hacen exactamente lo mismo. La compuerta S, su inverso, es esta misma matriz, pero con el ángulo negativo igual para la compuerta T. El resultado de implementación de esta compuerta fue muy bueno también, si todas dieron mayores al 94% de fidelidad, y se destacan London y Santiago, 32 y 16 de volumen cuántico. En general, la implementación fue muy buena, no hay ninguna queja de ella, y les quiero aclarar que para estas implementaciones lo que hice fue un barrido de ángulos, es decir, en este parámetro de ángulo, lo que hice fue hacer un barrido entre cero y pi, hacer un barrido entre cero y pi, con incrementos de pi sextos en pi sextos. Entonces, esas básicamente fueron las implementaciones que realicé utilizando esta compuerta. Luego, las compuertas de rotación, estas generan simplemente una rotación sobre el eje, es decir, la compuerta RX genera una rotación sobre el eje X, es decir, en el plano, sería en el plano YZ. La compuerta RY hace exactamente lo mismo, pero en el plano XZ. Y la compuerta RZ también lo mismo, pero aquí es el plano XY, o sea, sobre el que se mueve el vector. Entonces, con estas tres también se puede representar cualquier estado dentro de la esfera. Haciendo combinaciones de estos. Y su implementación fue también como las anteriores, o sea, lo que hice fue variar los ángulos y obtuve muy buenos resultados para la compuerta RX, todos por encima del 99%. También para la compuerta RY, todos por encima del 99%, ninguna queja con estas dos. Sin embargo, para la compuerta RZ, que como vimos en el modelo, es prácticamente solo un desplazamiento de fase, o sea, solamente interviene la fase. Sí tuve, o sea, sí se tuvo un decrecimiento, un decrecimiento de la fidelidad. O sea, que una de las conclusiones que no pude en mi trabajo de grado, porque es una conclusión muy personal, es que estos computadores cuánticos tienen un problema con la implementación de operadores que solamente intervienen sobre la fase. Esto también me pude dar cuenta en la implementación de la U1, que más adelante les voy a mostrar. Luego, las compuertas generales U, que simplemente es la U3, pero se dividían en estas tres dentro de la librería IBM, pero todas son la U3, que son una compuerta con tres ángulos o tres parámetros, ¿sí? Luego viene la U2, que es la misma U3, pero con un parámetro fijo, y la U1, que fuera que les mostré anteriormente, como también desplazamiento de fase. Y aquí les quiero mostrar de lo que les hablaba. Al implementar la U3, que vemos que son, también con un barrido de ángulo, vemos que son desplazamientos tanto de amplitud como de fase. Otra vez se obtiene el mismo resultado, un 99% o por encima del 99% de fidelidad para todas las implementaciones de esta compuerta. En la U2 es igual, también por encima del 99% para todas las implementaciones, o sea, para todos los computadores, perdón. También se obtiene una fidelidad por encima del 99% y la compuerta U1, que nuevamente es solamente desplazamientos de fase. Recuerden, según el modelo, solamente interviene en la fase del qubit, no le hace absolutamente nada a la amplitud. Y aquí sí, también se ve otra vez el decrecimiento en la fidelidad. O sea, que de aquí nació mi conclusión personal para mí mismo, y pues que les voy a comentar aquí en ese seminario, y es que estos computadores tienen un problema cuando se interviene solamente el operador de fase. Seguimos, vamos con los compuertos de dos qubits. Se empezó por la cenot, que es básicamente una compuerta X controlada. O sea, esta tiene un qubit de control y un qubit objetivo y lo que hace es que si el qubit de control está en 1, o está en KET 1, el qubit resultado va a tener el efecto de la compuerta X, o sea, va a invertir sus amplitudes. Como se ve acá, por ejemplo, sobre la acción de ese estado arbitrario con el qubit más significativo de control. Vemos que se invierten las amplitudes de 2 y 3, ¿sí? Cuando el primer qubit se pone en 1. O sea, vemos que el qubit se pone en 1, el qubit se pone en 1 y estas dos invirtieron. O sea, de alpha 2 pasó a ser el que acompaña a KET 11 y alpha 3 pasó a ser el que acompaña a KET 10. Esto es porque se invirtió el estado de este último qubit en el menos significativo. El resultado de implementación aquí también fue, o sea, fue en general bueno y se quedó solamente en estos dos computadores. Es Exiburlington de volumen cuántico 8 y el mejor resultado fue IBMQ Valencia, esta vez no fue Santiago. Este es uno de los computadores con volumen cuántico 16, o sea, es uno de los más altos, sin embargo, no es el más alto. London también tiene 16 y Santiago 32, pero en este sí no, el mejor resultado fue Valencia. La compuerta 1 controlada que cumple el mismo trabajo que la que mencioné anteriormente, pero en vez de aplicar una compuerta X sobre el qubit objetivo, aplica una compuerta de desplazamiento de fase con el ángulo que se le programa. Entonces, vemos nuevamente la actuación sobre los estados básicos, solamente cuando es 1, el bit control, se aplica el desplazamiento de fase y solamente se aplica el desplazamiento de fase cuando hay 1 también en el segundo qubit. Aquí se puede ver mejor el efecto de aplicar sobre el estado, sobre este estado arbitrario de 2 qubits es agregar el desplazamiento de fase en el qubit que tiene tanto 1 en el bit de control como 1 en el bit de objetivo. Entonces, sigamos. la compuerta controlada 1 también se implementó con una variación en los parámetros de los ángulos. O sea, no siempre implementé la misma sino que implementé varios, o sea, un barrido de ángulos. O sea, que fueron, por decir así, compuertas diferentes. Y aquí se destaca London y Santiago. Santiago que habíamos visto que es el volumen cuántico Q32 el más alto de todos. O sea, que este es un resultado esperado. y London que es un computador con volumen cuántico de 16 y este también es un resultado esperado. Entonces, continuamos. La compuerta swap lo único que hace es intercambiar los estados de los qubits. O sea, es simplemente que vuelve, o sea, el que está en posición 0 lo pasa al más significativo el que está en posición 1 al menos significativo y eso es básicamente lo que hace la swap. La implementación de la swap también se hizo pues también en todos los computadores excepto en Armon porque no solamente tiene un qubit y se destaca Valencia y Vigo dos computadores de 16 y de 8. Este resultado me sorprendió un poquito sobre todo de Vigo y Santiago también no se queda atrás con volumen cuántico de 32 y en general el resultado fue bueno exceptuando las dos computadores de Sexy y Burlington para esta compuerta. luego la compuerta Topoli esta es una compuerta es prácticamente una compuerta X doblemente controlada o sea, tanto el estado del qubit 0 como el estado del qubit 1 en este diagrama que serían los dos qubits de control tendrían que estar en 1 para que se aplique el efecto de la compuerta X en el qubit 2. entonces lo que lo que se hizo fue me faltó esta no puse me disculpo con ustedes no tengo se me pasó a poner la tabla pero tuvo un comportamiento también creo que fue muy bueno lo veremos más adelante seguro sigamos compuertas cuánticas les voy a explicar que es un conjunto universal y básicamente un conjunto universal de compuertas cuánticas es un grupo de operadores cuánticos con el que yo puedo hacer cualquier tipo de operación cuántica es decir por ejemplo si yo quiero hacer una compuerta bien extraña una compuerta que yo me inventé puse cualquier parámetro dentro de la matriz unitaria y quiero hacer esa implementación lo que haría el conjunto universal de compuertas es permitirme generar esa operación cuántica a partir de combinaciones de las compuertas dentro del conjunto universal un ejemplo de esto son los conjuntos universales clásicos donde tenemos la AN OR y NOT que con esas tres compuertas se puede crear cualquier circuito clásico también están las compuertas NAN y las compuertas NOT que también permiten ese mismo comportamiento o sea generar cualquier circuito a partir de este pequeño conjunto entonces el conjunto universal para los computadores cuánticos de IBM ellos mismos lo definen allá son las compuertas generales U o sea la U3 la U2 y la U1 y la compuerta C NOT es decir que con estas compuertas se puede implementar cualquier circuito dentro de los computadores cuánticos de IBM y para dentro del laboratorio que fue la otra rama de que yo o sea de este proyecto investigativo se utiliza es la compuerta HADAMAT la compuerta U1 o desplazamiento de fase una compuerta que se llama raíz de NOT que es básicamente la raíz cuadrada de la matriz de la compuerta NOT y la compuerta C NOT como compuerta de enlace entonces estos son los dos conjuntos universales para cada tecnología cuántica utilizada en este proyecto luego les quiero mostrar aquí el montaje preliminar de los estados de polarización de botones ¿por qué les voy a mostrar esto? porque es el trabajo que se alcanzó a hacer en el laboratorio antes de la pandemia es decir estábamos apenas generando un par de botones entrelazados dentro del laboratorio cuando nos hicieron salir y lo que estamos buscando era generar el patrón de conversión descendente paramétrica espontánea o SPS que lo que básicamente lo que lo que pretende hacer es generar este patrón con un cristal de tipo birefingente generar este o sea vienen por acá botones en ultravioleta y genera este patrón de luz en infrarrojo donde las intersecciones de los círculos y de los conos en este caso las intersecciones de los conos vendrían siendo dos fotones entrelazados o sea que esto es una compuerta Hadamard y Cenot son dos fotones entrelazados lo que pretendíamos medir en el laboratorio era este patrón esta imagen es del instituto de la universidad de Illinois ellos hicieron esto con un papel fotográfico y una exposición de seis horas o sea que pusieron este papelito en el montaje seis horas para que imprimiera estos patrones de luz y esto fue lo que nosotros o sea esto es lo que nosotros buscábamos dentro del laboratorio con este montaje que es una fuente en infrarrojo esta es la fuente es el láser dentro del laboratorio un láser de 10 watts sale infrarrojo se hace la generación del segundo armónico que es básicamente transformar estos fotones en fotones de ultravioleta es el efecto inverso al que les mostré el efecto inverso al SPSI luego con un prisma que el prisma lo que hace simplemente es desviar la luz conforme su longitud de onda se dirigió a un espejo el V el ultravioleta luego se trajo una etapa de filtrado donde se quitó toda posibilidad de infrarrojo que hubiese luego se pasó por un filtrado de polarización para que todos lo que serían nuestros qubits quedaran en un estado inicial y se pasó por un lente que lo que hizo fue enfocar esta luz en un punto del cristal birefingente y lo que hace este cristal es generar el patrón de conos que yo les mostré anteriormente pero aquí hay un problema y es que la eficiencia de este cristal o sea la posibilidad de generar dos fotones de infrarrojo a partir de un fotón de UV es uno en un millón o sea que la mayoría de la luz que sale de este cristal es luz ultravioleta por ende y como es más fuerte la luz ultravioleta que la luz infrarroja hubo que hacer un filtrado de ultravioleta posterior al cristal y ahí sí colocar el elemento descensado que es una cámara fotosensible de exposición máximo minuto entonces ¿qué se hizo con la cámara? lo que hicimos en el protocolo de captura de imágenes fue tomar 15 capturas con el láser apagado y el cristal instalado esto para tomar las fuentes de ruido de luz externas que hubiesen en el laboratorio o sea sean indicadores de luz de pantallas de computadores luz que se alcanza a filtrar por las puertas o los agujeros entonces esto se hizo en el filtrado digital porque hubo filtrado digital después de esta captura para que en el filtrado digital tener una referencia al fondo o sea del ruido de fondo luego 15 capturas con el láser encendido y sin el cristal esto es para medir que tanto ultravioleta se nos estaba pasando de los filtros entonces lo que se hizo y perdón y finalmente 15 capturas con el láser y con el cristal esto para obtener todo el infrarrojo que se necesita o sea todo el infrarrojo que se genera con el cristal este fue el resultado de implementación este es el ruido de fondo o sea este es un ruido prácticamente les aclaro cada píxel de esta imagen es una pequeña porción del lente de la cámara y lo que hace es contar el número de botones que llegan a esa área o sea que cada píxel negro significa cero cada píxel grisecito significa un número intermedio y prácticamente este blanco es la lectura máxima o sea ahí es donde se recibió el mayor número de botones luego se tomaron las imágenes y después de al evaluar el filtro ultravioleta y vemos que el filtro ultravioleta prácticamente quita todo todo o sea solamente restar esta con la imagen obtenida se obtuvo prácticamente negro es decir que toda la lectura que se realizó con el láser encendido corresponde al mismo ruido de fondo no se está colando prácticamente nadie ultravioleta y por último se hizo la captura de las imágenes y se le restó de nuevo el ruido de fondo y se le restó también perdón se le restó el ruido de fondo sí porque vemos que elimina prácticamente todo y lo que obtenemos al final es infrarrojo generado o sea que esto todo esta lectura de pixeles aquí en esta esquina superior todo esto corresponde sí o sí a infrarrojo o sea no es ni ruido de fondo ni ultravioleta que se coló esto es infrarrojo sin embargo no se obtuvo el patrón de conos la teoría dentro del laboratorio fue que esto es simplemente un un fragmento del patrón de conos y que había que posicionar la cámara de una manera diferente sin embargo pues lo que les decía se nos atravesó la pandemia y no se pudo seguir con esta línea ahora viene la propuesta experimental esta propuesta experimental fue basada en un testista anterior que en este momento se me olvidó el nombre pero ahorita al final del seminario se los digo él fue el que implementó las compuertas de un qubit y el protocolo de tomografía cuántica para medir esto lo que él utilizó fueron dos placas retardadoras una de medio y otra de cuarto de onda con estos parámetros que corresponden a ángulos a partir de la referencia vertical en la mesa del laboratorio o sea que con esas con esas dos con esos dos con esas dos placas pues con esos dos cristales esos dos elementos se pueden generar las matrices de un qubit que se mostraron que eran pertenecientes al conjunto universal y también el protocolo de tomografía cuántica que es básicamente utilizar también otras dos placas también de medio y cuarto de onda para generar medidas proyectivas esta H dentro de este que se refiere a los estados de polarización de botones que en este caso no son 0 y 1 sino que serían H y B para denotar polarización horizontal y polarización vertical pero pues corresponden dentro de la computación cuántica dentro de los operadores corresponden la H correspondería al estado 0 o sea tiene los mismos efectos que el estado 0 y la B o sea la vertical corresponde al estado 1 que también pues corresponde a los efectos que se harían sobre un estado 1 entonces ¿cómo sería la implementación de los de los compuertas del conjunto universal? el SPS ¿sí? que sería el patrón que se quiso generar con el montaje preliminar que les mostré ya genera una compuerta CENOT o sea al generar entrelazamiento significa que es una compuerta Hamard y una compuerta CENOT que es el ejemplo más simple de un entrelazamiento cuántico o un estado de velo que son dos botones entrelazados entonces a nosotros a poder o al siguiente tesista que se dedique a este campo y tenga acceso al laboratorio poder medir ese patrón ya la conclusión de ese experimento es que pudo implementar una compuerta CENOT y las compuertas de un qubit pues las vimos anteriormente también ya han sido implementadas y de aquí se concluye que este este propósito o este objetivo es posible con los elementos que hay dentro del laboratorio luego bueno las que de viendo la A y la R son simplemente operadores si de H combinaciones de operadores H y B estos son productos exteriores más con los otros estados y lo que hacen es proyectar sobre los tres ejes de la esfera o sea lo que se hace es configurar primero una pues las dos placas para hacer la medida proyectiva y se toman los datos del eje Z luego se utiliza la otra medida proyectiva eje X luego se utiliza la otra medida proyectiva eje Y lo que se hace al final es crear una matriz densidad ¿sí? donde se pueda a partir de las etapas tomadas por separado construir el estado de los pibits que están saliendo del experimento y así es como se evalúa ¿sí? a través de en este caso será la fidelidad se evaluaría también a través de la fidelidad el porcentaje de éxito que se está teniendo en ese experimento bueno vamos ahora con la implementación de los circuitos cuánticos lo que se hizo fue llevar esas implementaciones de computas que les mostré anteriormente a lo que serían circuitos más grandes circuitos un poquito más complicados ¿sí? y también durante el desarrollo de este de este proyecto eso fue antes de empezar en forma hacer implementaciones y registrar resultados yo estuve jugando ¿sí? porque eso es jugar prácticamente con los computadores cuánticos y me di cuenta de que o me di cuenta no propuse a partir de mi experiencia personal propuse unos criterios para aumentar la fidelidad son los criterios enfocados en diseñar cada experimento cada circuito individualmente para cada configuración de enlaces o cada arquitectura de enlaces y para cada para cada para cada calibración entonces lo que lo que se hizo fue identificar el número de qubits esto para seleccionar el computador porque pues si tenemos más de un qubit Armon queda descalificado y si tenemos más de 5 el único que se puede utilizar es Melbourne porque todos los demás tienen un tope máximo de 5 después de eso se identifica la cantidad de enlaces entre qubits para el circuito o sea la cantidad de relaciones directas entre qubits que hay y se selecciona la configuración de enlaces que permita la mayor cantidad de enlaces directos es decir que coincida los enlaces con bueno les voy a mostrar porque eso no se entiende así tan bien es básicamente esto entonces vemos por ejemplo que eso es un ejemplo con la QFT de 4 qubits entonces vemos que aquí por ejemplo hay relación entre el 0 y el 3 entre el 1 y el 3 entre el 2 y el 3 y así sucesivamente prácticamente tenemos una relación de todos los qubits con todos los qubits o sea el 0 se relaciona con el 2 con el 3 con el 1 todos se relacionan con todos entonces aquí hay un gran problema porque no tenemos una topología dentro de IBM así como esta donde las relaciones directas entre todos entonces que es lo que toca hacer toca primero identificar cuál es el qubit que tiene mayor fuentes de error en este caso sería el qubit 3 que este tiene 3 compuertas de enlace y una compuerta individual 4 compuertas de enlace con esta suave perdón tiene 4 compuertas de enlace o sea que tienen muchas más fuentes de error que sus compañeros qubits entonces se identifica así y luego también nuevamente el 2 es el que seguiría y así el 1 y hasta llegar al 0 entonces ¿qué se hizo? lo que se hace es por ejemplo en este caso se tomó IBM Yorktown como ejemplo esta es la topología de IBM Yorktown y con esta configuración de con esa calibración de error y lo que se hizo fue replantear este este diagramita o sea el que era el qubit 0 se le asignó el qubit 4 dentro del circuito el qubit 2 se le asignó el qubit 0 y como habíamos visto que el qubit 3 es el que tenía mayor error fue el que o sea el que se asignó a 2 por tener la mayor cantidad de enlaces directos o sea tenía un enlace directo tanto con 0 como con 4 y como con 3 vemos que tiene con 0 con 4 y con 3 y se descartó el qubit 1 o sea aquí no se utilizó el qubit 1 para nada precisamente porque es el qubit con mayor error de compuerta única y mayor error en los enlaces entonces estos criterios de diseño se utilizaron para todos los circuitos que les voy a mostrar a continuación iniciamos con el efecto face kickback esto es como contragolpe de fase y lo que hace básicamente es invertir el sentido de una compuerta que relacione los qubits en este caso el ejemplo con la cenote que este fue el ejemplo que yo también implementé hacer la compuerta cenote al revés con compuertas h y al implementar en los computadores de IBM obtuve muy buenos resultados también o sea aquí se colgaron más computadores se colgó Essex, Burlington y Georgetown que son computadores con volumen cuántico de 8 y se destacaron Valencia y London con volúmenes cuánticos de 16 y Santiago que es el que tiene el mayor volumen cuántico pues se quedó como en el estándar de los resultados o sea tampoco se destacó mucho como se esperaría esto pues también tendrá que ver mucho con con la configuración la configuración la configuración la calibración de ese momento y de esos de esos de esos computadores aquí les muestro esta es una relación entre la implementación con Face Kickback con un poquito con los criterios de diseño que les mostré y la implementación directa vemos que casi que todas mejoran o sea la mitad mejoran y por lo general se mantiene por los mismos niveles o sea no cambia mucho la fidelidad de una forma o de otra luego las compuertas cuánticas equivalentes que sería por ejemplo en este caso la SWAP que es una combinación de 13 NOT entonces lo que se hizo fue implementar tanto la SWAP como la la C NOT y se obtuvo el siguiente resultado para el equivalente con 13 NOT entonces aquí el Qubit el computador con mayor fidelidad nuevamente es Santiago que tiene el volumen cuántico con 32 también se obtiene muy buenos resultados por encima del 90% de excepción de Burlington y esta es la relación entre la la equivalencia o identidad y la implementación directa vemos también que se mantiene prácticamente por los mismos valores la fidelidad no cambia mucho luego para esto fue que los introduje las compuertas la compuerta T y la S porque en el equivalente a la compuerta Topoli se utiliza la compuerta T y su inversa que es prácticamente una 1 con pi cuartos y 1 con menos pi cuartos para la inversa este circuito también es un poquito más complejo también se implementó en los computadores y vemos que tiene una complejidad mucho mayor o sea los computadores quedan cortos y el único que aprontan pues aceptablemente este problema es el Santiago con un volumen cuántico de 32 aquí les muestro la implementación con la identidad con criterios de diseño pues por lo general fue mejor que la implementación directa porque la implementación de la Topoli también se puede hacer directamente con IBM entonces en este en este resultado se pueden empezar a ver los efectos de los criterios de diseño propuestos luego las compuertas cuánticas equivalentes para de control o sea la compuerta Hamar controlada Z controlada y Y controlada que no existen dentro de la librería de IBM por tanto se tienen que construir con arreglos de compuertas que yo les mostré anteriormente aquí también pues introduzco la S para eso introduje la S que recuerden es la U1 con pi medios y menos pi medios para la inversa la implementación de la H controlada nuevamente se destacan Valencia y Santiago con 32 y 16 en general fue una muy buena implementación la compuerta Z controlada aquí se destaca Santiago con volumen cuántico 32 pero hay un comportamiento general muy bueno por encima del 90% exceptuando Yorktown y también para la Y controlada hubo muy buen resultado nuevamente se destaca Santiago con un volumen cuántico mayor y un porcentaje de fidelidad mayor al 90% también fue un resultado muy bueno luego vamos con los estados de Bell que son cuatro ejemplos o cuatro cuatro ejemplos no son los ejemplos más simples y entrelazamiento cuántico y los que les decía anteriormente con el parámetro SPS al aplicar una compuerta H y una compuerta C se tiene dos qubits entrelazados o sea dos qubits que no se pueden o cuyo estado conjunto no se puede representar en un producto de dos qubits por separado entonces esta es básicamente la implementación del estado de Bell y las otras tres variantes son cambios en su entrada o sea atrás de esta barrera si lo que se hace es por ejemplo aquí se hizo 0-1 para la entrada aquí 1-0 y acá 1-1 y se implementa el mismo circuito básico para generar este entrelazamiento los estados de Bell los implemente tanto o sea sin aplicar criterios de diseño y aplicando los criterios de diseño propuestos y básicamente quiero aquí resaltar que se mejoró mucho la ejecución de o la la fidelidad promedio obtenida para estos criterios de diseño con estos criterios de diseño esto se repitió tanto para el estado para 0-0 como para 0-1 también mejoró también para 10 y para 11 o sea que los cuatro estados de entrelazamiento mejoraron después de hacer la implementación con los criterios de diseño en este caso vemos que incluso llevó a todos las fidelidades obtenidas por encima del 90% o sea que es bastante útil luego les quiero también mostrar la implementación es la teletransportación cuántica esto es un protocolo que parte de dos estados entrelazados iniciales en este caso para este circuito que estoy mostrando aquí sería el estado Q1 y el estado Q2 estos son dos estados que dentro de la práctica se supone que se entrelazan y se separan espacialmente o sea este Q1 se lo lleva a alguien y este Q2 se lo lleva a otra persona y los se separan espacialmente o sea se llevan a dos lugares diferentes porque se quiere utilizar como un medio de comunicación luego el estado Q0 que sería un tercer qubit que aparecería en la ecuación que tendría el usuario del Q1 es un mensaje que se quiere codificar o sea el estado de Q0 se le quiere enviar al usuario de Q2 lo que se hace es inducirlo por medio de este circuito que es como un inverso del estado de Bell se induce sobre el qubit que tiene Q1 y lo que hace la persona usuaria de estos dos qubits es leer leer medir el estado de estos dos y dependiendo del estado al que colapse o sea si se anide 0010 01 o 11 estos dos bits que se leen el usuario de estos dos qubits se los envía al usuario del qubit Q2 para que él ejecute estas compuertas de codificación o sea si se obtiene 00 significa que no hay que hacer nada y este usuario tiene en Q2 el estado de Q0 si aparece un 10 al usuario de Q2 le tocaría implementar una compuerta Z si aparece 01 le tocaría implementar una X y si aparece un 11 le tocaría implementar una ZX en todos los casos si el usuario de Q2 tendría el estado inicial de Q0 comunicado en su qubit acuérdense que Q1 y Q0 estarían separados espacialmente entonces es un canal de comunicación efectivo aquí me disculpo no puse la gráfica con colorcitos tuve un problema con el archivo donde tengo estos resultados entonces por ahora esta tabla solamente existe dentro de mi documento de trabajo de gran entonces de allí la saqué vemos que la fidelidad si es muy buena si o sea se obtiene mayor al 90 en este caso será el 97% para casi todos los computadores exceptuando Jocktown que se queda muy corto y Melbourne entonces es un muy buen resultado y este error promedio es un error calculado en base a el número de que es uno medidos este es un parámetro que se puede encontrar en detallado en el libro Kia Kiskit en el textbook de Kiskit y ellos explican muy bien para qué sirve este error promedio pero pues dentro del trabajo de grado y como comparativa con las demás circuitos que implementamos la fidelidad también luego la transformada de Juller cuántica esta es uno de los circuitos con mayor relevancia que se tiene es el primer paso para varios algoritmos cuánticos actuales simplemente de dos maneras o bueno simplemente no se midió su efectividad de dos maneras la primera manera es como les vengo mostrando en toda la presentación es midiendo la fidelidad del resultado y como les dije anteriormente también todo circuito cuántico tiene un circuito inverso que a partir de su salida puede ubicar sus parámetros de entrada entonces lo que se hizo fue implementar la transformada cuántica de Fourier y su inversa con el objetivo de obtener a la salida el vector de entrada que se le dio a la QFT entonces vamos con el número uno que es la transformada de Fourier cuántica o la QFT por medio de la fidelidad con y sin criterios de diseño aquí si se empieza a notar la diferencia entre utilizar criterios de diseño y no o sea por ejemplo Santiago que es el computador que vimos que normalmente presenta un mayor comportamiento implementando esto se queda ¿por qué? porque Santiago no tiene una gran cantidad de enlaces directos para hacer este tipo de implementaciones y por más volumen cuántico que tenga pues utiliza muchos QVs intermediarios y eso es una fuente de error grandísima pero con los criterios de diseño se logra aumentar esa fidelidad aquí no les muestro las tablas porque me pareció no me pareció útil les muestro para tres QVs vemos que la mayoría de las fidelidades están por encima del 97% 96% y al incrementar o al aplicar la QFT con cuatro QVs vemos como decrece ¿sí? decrece casi todas las fidelidades nuevamente se evidencia que los criterios de diseño sirven mucho para aumentar la fidelidad y se tiene un decrecimiento en general en todas las las fidelidades al implementarlo con cuatro QVs y por último para cinco donde ya la fidelidad cae por debajo del 75% esto ya es algo que no sirve o sea este resultado no sirve no funciona entonces se estableció que la transformada cuántica tiene un límite de cinco QVs para ser aplicada en los resultados esto también se complementa con este resultado que es como les decía la QFT con su inversa y lo que se hizo fue inyectarle el vector 101 y se obtiene los resultados o sea que supuestamente yo implementar la compuerta QFT la comprocando el circuito QFT y su inversa yo en la salida tendría que tener la medición de 101 sin embargo vemos que no es del todo cierto porque este es el porcentaje de resultados en 101 entonces vemos que el más alto es 89% para Santiago pero no es o sea no es 100% 101 porque hay muchos errores de por medio el mejor resultado en este caso todos 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 son el vector 101 o sea en todos los casos el vector con mayor porcentaje fue el vector de entrada para cuatro QVs se presenta el mismo comportamiento se puede ver de nuevo como o sea como decrecen o como caen los porcentajes sin embargo se mantiene que el mejor vector o la mejor lectura se hace en 101 y nuevamente al llegar a los 5 QVs vemos que ya el estado de entrada no corresponde con el mejor vector del estado de salida o sea solo corresponde aquí en Valencia y en Santiago de resto todos los demás vectores son medidas erróneas son mediciones erróneas que no corresponden al vector de entrada que se le aplicó a la transformada cuántica de Fourier y pues nuevamente se ve pues que ya no es posible o por ahora con los parámetros que nos entrega IBM hoy en día ya no es posible hacer una implementación más grande de la QVPT empezando porque IBM perdón Melbourne que es el computador donde se podría implementar más arriba este número tiene ya porcentajes del 3% o sea en estas combinaciones de 2 a la 5 que son 32 combinaciones posibles la combinación 0, 0, 1, 0, 1 solamente representa el 3% del resultado final o sea todas las demás combinaciones tienen mayores o iguales porcentajes o sea que este resultado no sirve para absolutamente nada y por último las conclusiones la primera conclusión resulta de de la implementación de CPDC en el laboratorio y es que la implementación de un conjunto universal de compuertas lógicas cuánticas es factible de ser aplicada en el laboratorio de óptica de información cuántica del centro de investigaciones en bioinformática y fotónica de la universidad del valle la segunda es que al diseñar circuitos para implementar en los computadores cuánticos de IBM debe priorizarse el error de enlace de la configuración de enlaces a usar es decir vimos que hay dos parámetros uno de qubits de error pues de implementación de compuerta única y la otra de error de compuerta enlace ¿a qué me quiero? aquí quiero llegar yo con esta conclusión y es que en el desarrollo de este trabajo también me di cuenta que si por ejemplo vamos a implementar una compuerta Zenot entre dos qubits y la implementamos entre dos qubits que tengan el mejor desempeño de implementación de compuerta única pero un mal error de enlace el resultado no va a ser mejor que si tenemos un error grande en los parámetros de los parámetros de compuerta única y un mejor desempeño o un menor error en parámetro de enlace o sea que siempre si se va a implementar circuitos pequeños o pequeñas compuertas siempre hay que priorizar el error de enlace para obtener la mayor fidelidad posible luego los criterios de diseño propuestos aumentan la fidelidad promedio de los experimentos que esto lo vimos en las gráficas y lo vimos en las tablas todo eso es recomendado estos criterios de diseño yo los propuse a partir de muchos ensayos error y estar jugando con estos computadores incluso antes de empezar con mi trabajo de grado entonces pues utilicenlos si van a hacer alguna implementación y por último al involucrar un mayor número de qubits en los experimentos la fidelidad promedio disminuye llegando a ser indistinguibles los resultados desesperados que fue lo que vimos con la transformada cuántica de Fourier y pues que llega a un límite de 5 qubits y de ahí para arriba pues es prácticamente inútil seguir implementándola eso fue todo por el día de hoy les agradezco su participación en el seminario y que me hayan escuchado y pues ya muchas gracias y imagino que se abrirá la ronda de preguntas gracias muchas gracias muchas gracias carlos en este momento habilitamos los micrófonos para que los participantes puedan realizar sus preguntas y les recordamos por favor llenar el formulario de asistencia cristian edwin susa quintero está levantando la mano bien pueda a ver creo que no no pueden activar los micrófonos que tienes que darles el permiso ah ya hola me oyen si profe hola como estás se te apagó el micrófono ya creo que ahí cierto hola hola si se escucha vale 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 carlos mira muchísimas gracias por la presentación estuvo muy chévere tengo dos preguntitas la primera con respecto a lo que mencionaste del errorcito ese que te diste cuenta de lo de la fase o sea que cuando se implementan compuertas que involucran solo fase el error como que aumenta mi pregunta es si uno por ejemplo cambia pues estoy hablando de teoría si uno por ejemplo cambia la base en la que hace la transformación entonces pues digamos que si no la hago en una base cero uno sino en una base más menos pues ese cambio de fase se convierte digamos como en una rotación entonces mi pregunta es uno en esa implementación que te hiciste en IBM uno puede hacer esa equivalencia de cambio de base de la computación y entonces hacer como una rotación equivalente y luego devolverse a la base cero uno y mirar qué tanto cambió el error de la de la compuerta de fase que uno quiere implementar tú hiciste algo similar o no mitaste eso lo miré pero solo como por en el momento en el que yo vi esto o en el momento en el que yo quise hacer esto no tenía un gran conocimiento en cuántica pero en ningún momento y ahora después de haber revisado no vi una funcionalidad dentro de de los entornos con los que se programa en IBM no vi esta funcionalidad de cambiar los estados de base por ejemplo llevarlo como tú dices a más y menos como base no vi una funcionalidad y nunca pues pude aplicar una funcionalidad así siempre siempre los estados base quedaban o los estados medibles se mantenían en el eje Z ok vale gracias Carlos y la otra preguntita es en la parte es que no la verdad no me quedó muy claro a qué te refieres con esos criterios de diseño o sea yo entendí que es como un cambio de posición de los tweets con respecto a lo que tú llamas enlace pero la verdad no entendí o sea si yo me meto allí y yo quiero hacer un diseño un cambio de diseño un criterio de esos que es lo que tengo que hacer allá dentro del circuit que pena pues que de pronto no entendí bien lo que explicaste no ahora que lo mencionas yo la verdad es un error mío no expliqué en ningún momento expliqué cómo se hacían estas implementaciones lo que se hace en IBM es crear un cuaderno de Python donde utiliza KissKit como una librería y uno allí lo que hace es definir el tamaño del circuito si definir las compuertas o sea define uno básicamente todo el esquema del circuito cuántico y luego se lo envía a IBM para que ellos lo apliquen allá entonces ¿cómo se aplicarían estos criterios de diseño? la forma de hacerlo inicialmente que es como en todas partes enseñan para arrancar con IBM es simplemente poner en el número de qubits que se van a utilizar en el circuito colocar el número de qubits del circuito por ejemplo para una topoli se colocarían 3 pero vimos que todos los computadores tienen por lo general 5 y Melbourne tiene 15 entonces lo que se hace lo que se haría sería poner primero aumentar ese número y poner como si tú básicamente estuvieses poniendo todas las compuertas sobre los circulitos de la topología o sea en vez de poner 3 qubits dentro de tu de tu circuito y poner simplemente aplicar topoli sobre 0,1,2 entonces lo que se hace es poner los 5 qubits y por ejemplo si 0,1,2 no son los los idóneos para este trabajo entonces lo que tú harías sería ponerla a cenot sobre actuar sobre 0 digamos 0,3 y 4 que serían los qubits que tú dentro de tu análisis de la topología encontrarías como los más adecuados entonces esto va más a a a a a a la codificación si a a como tú en el en el en el en python o en tu diseño de circuito haces ese ese mapeo ah ok perfecto carlos te agradezco muy chévere muchas gracias muchas gracias hay de pronto otra pregunta gracias